¿Cómo crees que va a ser el fin definitivo del cromerismo? Yo creo que es el fin de una forma de hacer política, ¿no? De entender la política como la proyección de tu patrimonio personal, de entender la política como un ámbito en donde trabajo para consolidar mi posición de poder económico, donde en definitiva trabajo solamente para mis intereses, en donde cristalizo una sociedad muy inequitativa como era Salta antes del 2007. Salta sigue teniendo problemas, pero antes del 2007 había dos saltas distintas. Había una Salta en la capital, otra en el interior. Había una Salta para los que tenían todo y otra Salta para los que no tenían ni esperanza. Esa es la Salta que a mí me tocó hacerme cargo en el 2007. Lamentablemente yo no pude resolver todos esos problemas, porque son procesos que son mucho más largos, pero lo que sí creo que queda atrás es la nostalgia de algunos por volver a esas Salta. Hasta que aparece Romero que pierde y cuestiona todo. Para mí es un problema psicológico severo. Él desconoció durante 12 años de gobierno que existía el interior. Él desconoció la existencia del interior. Y hoy desconoce el resultado del interior. Porque si vos le decís la elección terminó en la capital, sí es correcto de lo que él quería. Pero en el interior desconoce. Porque desconoce que existe. Entonces el grave problema que tenemos es que tener una persona cuya debilidad emocional y psicológica pone en juego la institución a la democracia es un verdadero peligro. Este señor es un peligro para la democracia salteña. Para mí es mucho peor. Porque decía vos, digamos, te cobraron un penal dudoso en el minuto 93. Tres minutos de alargo, penal dudoso, perdiste uno a cero. Podés sentarte a discutir y a ver en cámara lenta el full si fue o no fue. Porque cuando perdiste cinco a cero no tiene sentido sentarte a discutir si el referí te cobró o el juez de línea te levantó la bandera o no te levantó la bandera. Un chiste, un chiste. Y el problema es que él tiene un poderoso aparato de comunicación que trata de instalar cosas. Es un peligro. Pero para mí, técnicamente, en términos democráticos, es un peligro. Pues fíjate que desde cuando aparece el GOU y luego a partir de las elecciones del 46 nunca en la Argentina se desconoció los procesos electorales. Nunca, jamás. Inclusive cuando el peronismo estaba proscripto el peronismo decía no podía llevar candidatos, no votaban llamaban a la abstención revolucionaria, toda la historia pero nadie desconocía el resultado de la elección. Ojo, no solo a nivel nacional, en ninguna provincia argentina. Me acuerdo que hubo una elección nacional en el barrio Nuevo la gente de él quemó dos urnas que ellos al día siguiente ya estaban reconociendo los resultados felicitando al que ganó. Pero esta gente es un peligro. Ojo. Se define, él se define como un perseguido. Por eso, pero lo que pasa es que eso es propio de un problema que requiere asistencia médica, digamos. Pero, vamos a ser claros, o sea, la paranoia de que el mundo lo persigue cuando vos te choreaste hasta la ceniza de los ceniceros es complicado, viste. O sea, hacésse cargo de tu historia y después venía a descubrir si el mundo tiene la culpa. Me parece que está complicadito. Digamos, de los candidatos que hoy aparecen como candidatos competitivos, les llamemos del peronismo, que está el caso de Daniel, de Florencio, del Pato, somos todos parte de un proyecto común. Yo no puedo decir que estoy más cerca de uno que de otro porque somos todos parte del mismo equipo. Cuando llegue el momento de resolverlo, lo resolveremos sobre la lógica mucho más de lo que tenga que ver con lo que para nosotros debe seguir adelante con una mirada respecto del peronismo global y también de las necesidades regionales. Porque yo pretendo conversar con los gobernadores de la región, de Tucumán, de Catamarca, de Santiago, de Jujuy, para que juntos nos sentemos y digamos, a ver, qué es lo que nos viene mejor al norte, de qué manera nosotros podemos crecer más y de esa manera trabajar juntos. Si el pueblo de Salta me vota el próximo domingo, voy a ser gobernador de Salta cuatro años más, no me voy a ir a ningún otro cargo, pero sí, desde mi responsabilidad política voy a trabajar incansablemente para que el peronismo gane. Para eso, inclusive nuestro espacio es mucho más grande que un candidato, tenemos que trabajar y generar un espacio común y después vendrán los candidatos.